Desde la Unidad de Operaciones Especiales de Montaña, le deseamos felices fiestas. Soy la primera alférez Daniela Chabarri, desde el gimnasio de la edificio Santidela. Queremos desearles muy felices fiestas a todas las familias de la Unidad Nacional. Soy el suficial principal Almaraz, desde la Dirección de Logística, le quiero desear una muy buena fiesta.